información asistencia técnica capacitación y mucho más del sector agropecuario bienvenidos a su programa el agro y más iniciamos hola amigos soy el ingeniero víctor y la montilla el funcionario del ministerio de agricultura y ganadería y le doy la más gran bienvenida a este su programa agropecuario saludo a quienes nos siguen a través del programa de emisiones culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país a usted que nos observa a través de canal 53 de cabello victoria y a usted que también nos sigue a través de las redes sociales facebook instagram youtube y mistro donde nos puede buscar súper sencillo como max central sur y se mantiene completamente informado el sector agropecuario nacional y regional también recordarles nuestro número de whatsapp el 8306 5747 para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés agradecemos esta semana también a la cámara nacional de fomento apícola por brindarnos esta importante información para el sector apícola de nuestro país esta semana el tema es de buenas prácticas de manufactura en plantas de extracción y envasado de miel de abeja esta semana el tema llega a ustedes gracias a la participación del especialista la máster mariana acuña cordero quien va a desarrollar a profundidad este importante tema para usted señor productor apícola y también para usted consumidor de este importante producto para nuestro país el agro y más presenta el tema de hoy mi nombre es mariana acuña cordero yo trabajo en general con educación ambiental con abejas y también con conservación de abejas tanto nativas como melíferas y uno de mis líneas es la parte de buenas prácticas de manufactura el día de hoy verdad como ya se introdujo el tema vamos a estar hablando un poco de las prácticas que tenemos que algunas veces no son tan buenas entonces vamos a ver algunas áreas de mejora y algunas cosillas que es súper importante que todas las personas apicultoras tengan a mano y que tengan en mente cuando van a estar trabajando el día de hoy nos vamos a enfocar una vez que llegamos a la sala de extracción y o envasado de estos productos apícolas van a ver que vamos a hablar muchísimo más de miel que de algunos otros productos por varias razones primero porque es el producto que más se transforma verdad que más se cosecha que más transforma que más se vende también es el que más estudia pero vamos a ver algunos casos de algunos otros productos de la colmena algunas referencias muy importantes vamos a estar basándonos en algunos reglamentos por ejemplo el reglamento técnico que se reformó de forma relativamente reciente y también vamos a estar utilizando de referencia la guía técnica 3 que es un documento súper fácil de leer súper coloquial que se publicó hace poco en conjunto con diferentes organizaciones esto por qué es importante porque hay muchas personas verdad que cuando uno llega a trabajar con ellas no tienen conocimiento de estos reglamentos no tienen conocimiento de estas guías algunas son un poco más complicadas como el reglamento verdad uno llega a leerlo y tal vez es muy denso es muy aburrido y nos da pereza sin embargo por esto creamos estas guías para que sean fáciles para que sean coloquiales están de descarga gratuita y si no también hay algunas empresas si eventualmente tienen el chance de detenerlas estas se pueden solicitar en el SINAT en misas primero estos reglamentos que yo mencioné por acá son protocolos verdad que están establecidos es algo que es de legislación es algo que es obligatorio que lo tengamos que cumplir es algo muy blanco y negro verdad son simplemente cosas que tenemos que hacer porque la ley nos lo pide y es algo que verdad hay que hacer sin embargo la idea de la charla de hoy no es que veamos esto como una imposición que veamos esto como una necedad verdad porque muchas veces es un tema que tiene de alguna forma alguna resistencia que tiene como alguna yo siempre lo he hecho así y no lo quiero cambiar entonces la idea es que veamos la charla como una reflexión que cuando yo les hable de algún tema ustedes digan uy será que yo lo estoy haciendo así o será que puedo mejorar será que yo lo estoy haciendo así o será que verdad hay alguna forma hay alguna estrategia que yo pueda adoptar para que mi miel para que mi polen para que mi propóleo sea el mejor producto posible entonces veamos dos cosas positivas el día de hoy uno ya todo está hecho los reglamentos están hechos los manuales están hechos ustedes no tienen que estresarse por ver cuáles son los registros que tienen que llevar ya hay machotes hechos y lo único que ustedes tienen que hacer es llenarlos y el otro es que realmente las buenas prácticas de manufactura en este caso de productos apícolas pero en general podemos estar hablando de tapa dulce podemos estar hablando de bizcochos podemos estar hablando de yogur son una estrategia para que ustedes como apicultores y apicultoras ofrezcan el mejor producto posible verdad no es simplemente una imposición no es una necesidad es simplemente lo que nos va a llevar de la mano para que ustedes estén seguros y seguras ok esta es la mejor miel que yo puedo ofrecer este es el mejor poling o el mejor propóleo o en general verdad el mejor producto que ustedes puedan entonces que es lo que estamos buscando eso es lo que les decía el mejor producto posible pero realmente eso que significa verdad que quiere decir que yo como mariana como apicultora les ofrezca a ustedes mi mejor miel o mi mejor poling o mi mejor propóleo entonces aquí vamos a introducir algunos temas algunas palabras para poder realmente decir qué es lo que nosotros como consumidores y como productores evaluamos ok vamos a empezar con inocuidad inocuidad es una palabra que se utiliza mucho de hecho ahora hay supermercados que lo tienen hasta pegado verdad estas son las medidas de inocuidad que nosotros seguimos estas son las medidas pero qué significa eso un alimento en este caso una botella de miel de abeja un paquetito de polen un tintero de propóleo es inocuo en tanto yo lo consuma y no me cause daño eso es una es una es algo muy fácil de definir verdad yo voy a consumir estos productos y no me van a causar daño eso significa que un producto sea inocuo hay que hacer la aclaración de que esto es destinado con el uso particular verdad entonces no no es que si la miel de abeja la utilizaron para hacer alguna cosa tópica alguna cosa cosmética del producto va a dejar de ser inocuo sino que la miel de abeja como producto consumible como producto alimenticio tiene que ser inocuo en ese destino verdad que sería consumirlo de forma oral como verdad como como alimento esto es algo que tenemos que tener muy en claro verdad entonces no significa que para todas las usos posibles de la miel de abeja tiene que ser inocuo no sino que nosotros como apicultores y apicultores y apicultoras nos vamos a concentrar mi miel de abeja y mis productos de la colmena cuando sean consumidos no tienen por qué causarle ningún daño a las personas que los consumen eso es lo que es inocuidad ahora que es calidad la inocuidad es muy blanco y negro un producto o es inocuo o no es inocuo en cambio la calidad es un poco más contextualizada porque porque es un conjunto de cualidades el sabor el olor la densidad la textura la forma la apariencia todas estas cosas verdad que son muy subjetivas que son muy organolépticas pero también van de la mano con las sanitarias verdad ahí ya metimos la inocuidad en la calidad y las químicas o en este caso también físico químicas entonces la calidad es un conjunto de características que va a tener en este caso la miel o el polen o el propóleo que me van a definir si es de calidad o no porque les decía que es un poco menos blanco y negro porque es un poco más contextualizado porque la miel que se considere de calidad por ejemplo en Japón que les gusta una miel un poco más clara que les gusta una miel con un sabor particular un poco más suave no es la misma miel que nos piden en Estados Unidos que quieren una miel un poquito más ámbar verdad no tan clara pero no tan oscura les gusta una dulzura mayor o la miel que nos pueden pedir en algunos países de Asia verdad algunos países árabes donde les gusta la miel casi morada entonces tal vez lo que una persona japonesa considere como una miel de calidad no es lo mismo que una persona de Arabia Saudita o una persona de Costa Rica o una persona de Nicaragua sin embargo siempre tenemos que meterla y no cuidar que ese producto no le haga daño independientemente de estas características que nosotros verdad podemos podemos cambiar o podemos modificar de acuerdo obviamente al producto que ofrezcamos ahora voy a mencionar un poquito la seguridad alimentaria realmente no nos vamos a enfocar en seguridad alimentaria pero lo voy a meter para que ustedes entiendan un poco el siguiente esquema y también porque algunas personas a veces confunden el término de inocuidad con seguridad alimentaria seguridad alimentaria es cuando las personas tienen acceso físico y económico porque físico y económico porque puede ser que yo tenga acceso físico yo puedo ir al súper a ver pero si no puedo comprar esos alimentos entonces yo no tengo seguridad alimentaria seguridad alimentaria es que yo tenga acceso verdad disponibilidad de un montón de alimentos que van a hacer que mi dieta tenga un alto grado nutricional y que entonces yo pueda llevar una vida sana ahí igual metemos la miel de abeja metemos el polen y metemos verdad diversos productos de la colmena porque todas estas características se mezclan aunque realmente decimos bueno yo voy a trabajar en mi calidad verdad independientemente de la seguridad alimentaria de esta familia o de esta persona de este país esto es importante porque la inocuidad verdad si estos alimentos no son inocuos entonces la seguridad alimentaria se va a ver afectada porque yo puedo estar ofreciendo alimentos pero si estos alimentos no son seguros verdad tenemos un problema si esos alimentos no son seguros vamos a estar afectando la salud física e incluso emocional de las personas y vamos a estar afectando de forma económica y social a estas personas consumidoras y a nosotros como apicultores y apicultoras entonces vean que la inocuidad que es verdad la razón de ser de las buenas prácticas está relacionada con un montón de cosas entonces es el camino es parte de una estrategia para que nosotros y nosotras podamos ofrecer el mejor producto posible pero tiene ramificaciones en un montón de aspectos y verdad de características y condiciones en nuestros ecosistemas ecológicos y sociales entonces ahora sí bueno yo voy a trabajar en buenas prácticas pero para qué entonces vamos a empezar a introducir otras definiciones una definición muy importante es la de peligro que es prácticamente sinónimo de contaminante ¿qué es un peligro? un peligro es una propiedad biológica química o física que puede hacer que un alimento que mi miel de abeja que mi polen deje de ser inocuidad entonces yo quiero que ahorita que les estoy diciendo esto vayan pensando de una vez uy cuando yo estoy extrayendo la miel ¿cuál puede ser uno de estos peligros físicos? ¿qué le puede caer a la miel que me puede hacer que esta miel se me haga o que deje de ser inocuidad o vayan pensando de una vez uy qué sustancia química tengo yo en mi sala de extracción o en mi sala de envasado ¿qué puede hacer que se me afecte químicamente la miel? y de una vez vayan pensando también algo biológico ¿qué puede estar? ¿qué podemos estar haciendo que de alguna u otra forma nos está contaminando esta miel este polen y el riesgo es la probabilidad de que esto ocurra entonces por ejemplo veámoslo así de fácil si yo en mi sala de extracción no uso vidrio no envaso en vidrio no tengo nada de vidrio no tengo absolutamente nada de vidrio el riesgo de que mi miel se contamine con vidrio es súper baja ¿verdad? porque no hay vidrio alrededor entonces es muy poco probable que mi miel se contamine con con vidrio pero si yo tengo plástico y estamos soltando microplásticos y yo ni siquiera me estoy dando cuenta hay un riesgo alto de que mi miel se esté contaminando con microplásticos estos son simplemente definiciones ¿verdad? la idea es que las tengamos ahí dando vueltas todo esto está escrito en papel entonces no es necesario que ustedes se acuerden exactamente qué es lo que significa cada una de estas palabras espero que sí comprendamos ¿verdad? la noción básica de lo que es inocuidad y de que ésta es atentada por los peligros o contaminantes ahora bien espero que ahí en estos segundos hayan pensado en algunos de estos peligros bueno antes me devuelvo un poquito y es algo que tal vez algunos de ustedes están pensando todos los peligros o contaminantes son nocivos no necesariamente ¿verdad? tal vez si a la miel le cayó un pedacito de ala de ave que es un contaminante no me va a pasar nada no me va a dar ninguna enfermedad no me va a dar ninguna enfermedad transmitida por alimentos pero este contaminante sigue siendo indeseable entonces en general todos los peligros o todos los contaminantes incluso si no me van a provocar un daño a la salud siguen siendo indeseables ¿verdad? ahora y les hago esta aclaración porque muchas veces me dicen ay pero eso no le va a hacer nada a la persona ni se va a dar cuenta ¿verdad? esa no es la idea la idea no es engañar a la persona consumidora la idea es ser lo más transparentes posibles y evitar a lo máximo que se pueda que ya van a ver que a veces no es tan fácil todos estos peligros o todos estos contaminantes ya sean físicos, biológicos o químicos entonces espero que hayan pensado algunos por ahí vamos a empezar con los físicos ¿verdad? trozos de madera, madera por montones de los marcos, de las cajas, de las tarimas que espero que todos tengan todo en tarimas ¿verdad? eso es algo muy importante que ya ahorita vamos a ver es muy fácil ¿verdad? que con la espátula, que con algún golpe que con que la caja estaba un poquillo vieja, se me cayó una astilla súper fácil de encontrar madera ¿verdad? en algún apiario clavos, alambres, tachuelas, grapas si ustedes supieran la cantidad de grapas que he encontrado yo en miel es algo muy común por alguna razón grapas, es algo muy común, cinta como masking es uno de los hallazgos más comunes que he visto yo ¿verdad? y es algo completamente indeseable ninguno de nosotros quiere ir a la Moon Money comprarse un queque y que le salga una grapa o que le salga un masking o que le salga una purita ¿verdad? que incluso eso he visto en miel entonces ¿verdad? pensemos bueno, tal vez la miel no se me va a afectar tal vez la miel igual me va a saber deliciosa pero sigue siendo algo indeseable trozos de vidrio no es tan común tener vidrio en el apiario pero pensemos en la sala de extracción o en la sala de envasado en especial si nosotros y nosotras trabajamos con vidrio uy, pues pucha, se me cayó un tarro de vidrio ¿cómo evito? ¿cuáles son las medidas que yo tengo para evitar que ese vidrio me haya contaminado la miel que tengo abierta o la que tengo desnuda en este momento? muy importante aquí joyería y lentejuelas ¿y por qué esto? porque se supone que cuando nosotros estamos trabajando con la miel no tenemos que tener aretes así como estoy yo ahorita sin aretes, sin anillos, sin reloj, sin collar nada de eso y si, de nuevo les digo si supieran lo común que es que uno va a las salas de extracción y todo el mundo anda aretes, anillos, piercings hasta maquillaje ¿verdad? diademas un montón de cositas que se ven lindas y que todas queremos usar pero no en este momento de la extracción ¿verdad? entonces vayamos pensando en este momento uy, cuando yo voy al apiario estoy usando todas estas cosas cuando yo llego a la sala de extracción me quito los anillos me quito las pulseras estas son las clases de reflexiones que yo quiero que ustedes vayan haciendo de una vez cabellos, uñas, curitas ¿verdad? si ustedes tienen una curita y realmente tienen una herida y tienen que seguir trabajando ahí sí es importante ponerse guantes moscas, abejas, cucarachas ¿verdad? son insectos relativamente comunes también hormigas y otro de los peligros físicos más comunes es cosas que son ¿verdad? muy naturales ollín, cenizas, tierra, materia vegetal la tierra es un tema particular porque en la tierra es muy común encontrar esporas de clostridium botulino ¿verdad? que realmente en Costa Rica históricamente no ha sido un problema la miel contaminada o que provoque eventualmente botulismo pero no nos la podemos jugar ¿verdad? entonces tenemos que asegurarnos de que cuando nosotros tenemos la miel la tenemos ya sea en alzas o la estamos transformando o la estamos ¿verdad? en cualquiera de esas etapas que no esté nunca en contacto directo con la miel por eso estábamos perdón, con el piso por eso les hablaba mucho de las tarimas que es algo también una de las fallas más comunes todas las cosas puestas en el piso ok, aquí vemos cosas físicas cosas que se pueden caer y pueden ensuciar la miel pensemos un poco en algunas otras cosas biológicas obviamente es muchísimo más fácil darse cuenta que mi reloj se me cayó en la miel si hay una bacteria si hay un virus si hay un hongo es muchísimo más difícil darse cuenta de esto sin embargo hay una serie de prácticas que son las que vamos a ver ahorita que van a disminuir el riesgo ahí metemos una palabrita que usamos hace poco de que se me contamine de que se me fermente de que esté contaminada con micotoxinas ayer salió de un estudio de micotoxinas que son unas partículas producidas por hongos y que produjeron una intoxicación a raíz de la miel entonces es muy interesante que ver que aunque son cosas aisladas son cosas que en algún momento eventualmente pueden pasar entonces no tenemos que dejarlas pasar y químicos químicos ahí podemos meter detergentes jabones todos los productos de limpieza que nosotros espero que estemos usando en la sala de extracción y envasado pero también pueden ser contaminantes químicos que vienen desde antes es decir agroquímicos tanto los agroquímicos del ambiente insecticidas fungicidas sustancias que usamos en el ambiente como las que pudimos haber eventualmente usado dentro de la colmena gasolina querosén antibióticos que eventualmente usamos o que no tuvimos el periodo de retiro adecuado algo interesante que les cuento es hace poco estaba hablando con una persona que está iniciando en el mundo de la acuicultura no tiene ni siquiera seis meses y me dijo que le habían sugerido utilizar cigarrillos cigarrillos normales de tabaco y metérselos en el ahumador para las abejas entonces vean que un colega apicultor en vez de sugerirle una buena práctica le sugirió como le digo yo al contrario una mala maña que no solo puede afectar a la persona apicultora porque está inhalando el humo de la nicotina sino que definitivamente está afectando y contaminando haciendo que el riesgo de contaminación sea muchísimo más alto con algo tan complicado como es la nicotina verá entonces eso se los cuento para dos cosas primero no necesariamente si algún colega me lo está compartiendo es la mejor opción y segundo verá tener mucho cuidado en las cosas que nosotros utilizamos en la colmina ok aquí les voy a poner algunos casos de mieles y de productos que utilizan miel que eventualmente han sido contaminados ¿por qué les quiero poner estos casos? porque muchas de estas veces no es tan fácil darnos cuenta que la miel está contaminada y eso es completamente comprensible ¿verdad? no siempre es culpa de la persona apicultora sin embargo sí ¿verdad? no significa que no tengamos que tener todos los pasos para evitar que estos contaminantes que estos peligros eventualmente lleguen a la miel por ejemplo esta es una y perdón que se los ponga en inglés pero es que solo los encontré en inglés muy pocos encontré en español lamentablemente las publicaciones casi siempre están en inglés pero igual acá les hacemos la traducción y si algunos me los encontré en español que se los voy a pasar en las referencias ahora al final entonces veamos este caso detección de microplásticos en miel y vean que interesante miel de abeja de miel ¿verdad? apis melifra pero también en una heterotrigona y tama ¿verdad? que es una especie de abeja sin aguijón esa no la tenemos en el país porque es del otro lado ¿verdad? es de Asia pero vean que interesante que ya la miel de abejas nativas sin aguijón asiáticas y ¿verdad? de la abejita de miel está siendo contaminada con microplásticos estos investigadores empezaron a analizar y determinaron dos cosas que estos microplásticos provenían tanto del envase ¿verdad? del envase aunque estuviera nuevo aunque estuviera inocuo donde se va eventualmente a colocar la miel pero también de algunos equipamientos o de algunas partes del equipo que usaban las personas apicultoras que soltaban plástico entonces ven que interesante que es una miel que se está contaminando son microplásticos que eventualmente nosotros vamos a consumir y probablemente el apicultor ni siquiera se está dando cuenta entonces vean lo complicado que a veces es con la contaminación no significa que aquí la miel automáticamente no es inocua puede ser que nosotros consumamos esta miel no nos causó ningún daño entonces la miel sigue siendo inocua pero existe la paradoja ¿verdad? de que la miel está contaminada con microplásticos todos estos artículos yo los tengo en PDF entonces si a alguno le interesa se los puedo mandar como les decía yo les voy a mandar unas referencias que si todas están en español pero si les interesa leer por ahí los de inglés o si lo quieren traducir igual yo se los comparto porque realmente están muy muy interesantes veamos este otro este otro caso esto fue un estudio que hicieron en este caso ya con cera ¿verdad? de apis melífera en el estado de Nueva York en Estados Unidos y encontraron pesticidas ¿verdad? diferentes agroquímicos encontraron herbicidas y encontraron fungicidas es decir una gran cantidad de agroquímicos una gran cantidad no solo en la diversidad sino en la abundancia y era cera que estaba destinada a uso cosmético entonces ¿qué pasa? yo me estoy poniendo una crema en la cara y ¿verdad? me estoy poniendo también pesticidas me estoy poniendo herbicidas y me estoy poniendo fungicidas obviamente aquí es muy difícil porque muchas veces no es solamente y es algo que pasa mucho en Costa Rica estoy segura que todos y todas ustedes lo saben ¿verdad? que no podemos controlar lamentablemente la cantidad de agroquímicos que tenemos dando vuelta pero no significa que no podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestro ambiente por lo menos inmediato esté lo más libre de esta sustancia veamos otro caso que me pareció muy interesante también que es como el manejo de esta ¿verdad? de este pequeño escarabajo de la colmena uno de los manejos ¿verdad? no todo el manejo en general uno de los manejos que se están aplicando para el pequeño escarabajo de la colmena puede ser una fuente importante y significativa de microplásticos en la miel y en general en la colonia este manejo son como unas como unos pañitos que ponen ¿verdad? parecen como unas de estas toallitas húmedas pero son de microfibra estas traen una sustancia las personas las colocan y las abejas ¿verdad? típico comportamiento las destruyen un poco y estas fibras quedan dando vueltas contaminan la miel y contaminan las colmenas al punto que se vieron incluso dentro de celdas cerradas ¿verdad? con cría entonces vean que interesante como algo que nosotros estamos haciendo de forma inocente por decirlo así para fomentar la sanidad de la colmena también está provocando una contaminación a las abejas y el producto que nosotros eventualmente vamos a ofrecer entonces vean que a veces no es tan fácil no es tan transparente el proceso de contaminación o el proceso de detectar peligros este otro creo que ya es el último me pareció súper interesante y es contaminación de miel de abeja con metales pesados esta miel la encontraron contaminada con plomo y con cadmio también quería comentárselas porque fueron mieles que fueron muestreadas por ciudadanos vean que aquí dice citizen scientists son personas ciudadanas no necesariamente eran apicultores no necesariamente eran científicos pero que empezaron a hacer un muestreo y determinaron que hay unas mieles en el noroeste de inglaterra que estaban muy contaminadas los niveles mínimos estaban súper altos con plomo y con cadmio que son metales pesados que hay que tener muchísimo cuidado entonces vean que era una miel que tal vez tuvo las mejores dinámicas de extracción las mejores dinámicas de envasado pero que por el ambiente estaban contaminadas entonces quería ponerles algunos casos donde no necesariamente es el proceso de extracción o el proceso de envasado que nosotros hacemos sino que simplemente son variables ambientales o variables sociales que pueden afectar la miel entonces quería poner estos casos en reflexión y como les dije si a alguno le interesa leer por completo el artículo igual ahí se lo podemos mandar ah bueno si me quedaba esta última y me llamó la atención porque este es un jarabe de tos como el típico dextrometorfano que mandan acá en Costa Rica pero que lleva miel este lo mandan en Estados Unidos y hicieron una recolección tuvieron que hacer un llamado y recolectar todas las las botellitas de miel perdón las botellitas de jarabe porque la miel que utilizaron como uno de los ingredientes tenía unos niveles demasiado elevados de levadura por una mal por una mala extracción y por un mal envasado y eventualmente podía afectar a las personas entonces vean qué importante el jarabe se hizo de la forma mejor posible probablemente en la casa farmacéutica no hubo ningún problema sin embargo la miel venía previamente contaminada entonces vean qué interesante verá cómo eventualmente puede tener un impacto mayor al punto de que se tuvo que sacar incluso en las noticias de que todos esos jarabes tenían que ser devueltos pero entonces ahí es definitivamente una evidencia grandísima de la importancia de que nosotros y nosotras tengamos las mejores prácticas entonces bueno no vamos a ponernos paranoicos y no vamos a decir uy será que mi mail tiene esto mi mail tiene el otro simplemente vamos a pensar ok estas son las cosas que nos pueden pasar ya analizamos ya pensamos mañana nos vamos a sentar con un cuaderno y vamos a decir ok en mi proceso yo creo que mayor riesgo es este y el mayor peligro es este y los podemos apuntar pero entonces como evitamos o como disminuimos el riesgo de estos peligros y contaminantes muy fácil con buenas prácticas de manufactura muy importante es que las buenas prácticas de manufactura son cientos son una lista gigantesca que hay que seguir en cada parte en el apiario en la sala de extracción en la sala de envasado la idea no es que yo venga a leérselas todas porque si no sería súper aburrido y gastaríamos aquí tres horas sentados leyendo, leyendo, leyendo las ideas yo les voy a ir comentando algunas si hay alguna que tienen una duda ¿verdad? pueden hacérnoslo saber pero obviamente en estos reglamentos y en estos guías que yo les voy a pasar la referencia ahí están muy claras cuáles son y muy importante es que todas estas cosas hay que irlas anotando ¿verdad? todas estas cosas deben llevar un registro de verificación que vamos a explicar un poquito más adelante entonces de aquí en adelante vamos a hablar un poco sobre las buenas prácticas de manufactura una vez que llegamos a la sala de extracción o a la sala de envasado sin embargo vamos a tomar estas buenas prácticas o vamos a seguir estas prácticas asumiendo que las prácticas que ustedes tuvieron en el apiario fueron las mejores ¿verdad? porque de nada me sirve estar en un ambiente estéril en la sala y es una sala así súper novedosa preciosa perfecta si ustedes tuvieron las peores prácticas en el apiario ¿verdad? no compensa una con la otra entonces vamos a empezar vamos a llegar a la sala vamos a tener un montón de cosas que tenemos que hacer que tenemos que llenar que tenemos que apuntar pero vamos a asumir uno que ustedes fueron al apiario con trajes limpios y equipo limpio y esto cuando lo digo es muy interesante porque cuando uno llega al apiario con muchas personas muchos me dicen pero el traje siempre se va a ensuciar entonces ¿para qué lo voy a lavar? yo quiero que ustedes se pongan a pensar en la última vez que fueron al apiario todo lo que sudaron ¿verdad? todo lo que sudaron todo el barrial ahorita que está la época de lluvia todo el humo todo la gasolina que tal vez se les regó si tuvieron que ir al baño cuántas veces se lavaron las manos entonces ustedes imagínense todos los contaminantes que tiene ese traje y después de que pensaron en todo ese sudor en todos esos contaminantes piensan también ¿cuándo fue la última vez que yo lavé ese traje? lamentablemente es súper común que las personas me dicen que no lavan los trajes pero aunque el traje se vea blanco aunque el traje no se vea ¿verdad? súper sucio es súper importante que estemos lavando nuestros trajes las botitas las desinfectamos ¿verdad? es muy muy importante hacer todas estas cosas yo sé que puede ser que da pereza yo sé que pueden decir no pero es una actividad agropecuaria es una producción animal no importa que estemos sucios no importa que se ensucien durante el proceso eso es completamente normal más bien a uno le gusta ¿verdad? quedar sucio pero que cuando ustedes vuelvan a ir al apiario ese traje esté limpio ese traje esté lavadito muy importante manos limpias yo sé que a veces no tenemos un acceso a un tubo ¿verdad? no tenemos pero es muy muy importante que nos lavemos las manos las manos tienen una gran contaminación entonces no solo podemos potencialmente ensuciar a las abejas o ensuciar las cajas o ensuciar ¿verdad? donde ellas están sino que podemos también contaminar la miel otra de las cosas que yo más veo es que ponen las salsas o ponen ya la miel ¿verdad? que sacaron de la caja directamente en el suelo como les decía ¿verdad? en la tierra puede haber contaminación por un montón de cosas incluyendo el clostridium botulinum y otra cosa muy importante es el vehículo de transporte que sea limpio y que sea seguro si ustedes supieran la cantidad de veces que he visto yo camiones o carros o ¿verdad? cualquier vehículo donde hay contaminación fecal donde hay contaminación por boniga donde hay herramientas que se les está regando la gasolina ¿verdad? donde hay podadoras donde hay cortadoras de zacate yo entiendo que muchas veces tenemos que ser multitasking y tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo creo que es ¿verdad? diario vivir de las personas epicultoras pero sí hay que tener muchísimo cuidado en el que la miel una vez que la sacamos de la colmena esté en las mejores condiciones posibles entonces yo sé ¿verdad? que es aburrido y que es feo a veces que uno le diga bueno la miel no puede estar así o las salsas no pueden estar así pero son cosillas que tenemos que ir cambiando y la idea de ahora es que ustedes digan uy ¿será que yo a veces pongo las salsas en el piso? ¿o será que a veces mi carro está un poco sucio? ¿o será que a veces yo no me lavo las manos? ¿o será que a veces me voy con el traje así súper sucio? ¿verdad? esa es la idea que hoy ustedes empiecen a analizar todas estas cosas que pueden mejorar y no tienen que aprenderse nada de esto no tienen que tomarle fotos no tienen que nada porque ya hay reglamentos ya hay guías donde ustedes literalmente van haciendo un check de las cositas que hacen que no hacen y de las que pueden mejorar ok entonces voy a meterles algunas definiciones más creo que ya son las últimas definiciones área limpia muy importante el área limpia de la salita que tengan ustedes y no importa si ustedes tienen una salita súper chiqui si tienen una sala verdad que está apenas empezando o si ustedes tienen una sala gigantesca donde transforman no sé cuántas toneladas de miel realmente todas estas buenas prácticas aplican ¿verdad? para cualquier sala chiquita o grande no importa si ustedes transforman una colmena o se transforman dos mil colmenas ¿verdad? de miel en general cantidades de miel la idea es que nosotros siempre podemos seguir esto ¿verdad? entonces no importa si la actividad que ustedes tienen es un poco más artesanal o es un poco más rústica igual hay cosas que podemos hacer para mejorar y tomar en cuenta ¿verdad? lo que vamos a ver estas áreas limpias es básicamente donde la miel está desnuda donde la miel ya fue extraída y donde la miel prácticamente la vamos a nada más eventualmente filtrar y envasar entonces es el área limpia porque es el área donde la miel ya está extraída ¿verdad? ya está desnuda por decirlo así el área semilimpia es donde vamos a hacer desoperculado donde vamos a extraer la miel o los derivados ¿verdad? como ven yo hablo mucho de miel porque es lo que más trabaja pero en general aplica para ¿verdad? si ustedes están trabajando con poling igualmente aplicaría esto y el área sucia es el área sucia donde ustedes se lavan las manos donde ustedes se cambian donde ustedes tienen su lockercito donde ustedes tienen la canasta donde ponen las cosas obviamente es entendible que si ustedes tienen una sala muy muy pequeña ¿verdad? a veces son cuartitos de dos por dos de tres por tres no es necesario que tengan ¿verdad? un completamente definido el área limpia o semilimpia sin embargo si es importante que tengan por lo menos la limpia y la sucia que ustedes cuando entran a cierta área y donde está la miel expuesta ustedes no estén usando la misma ropa de afuera y de adentro eso ya casi lo vamos a ver entonces ok ustedes fueron al apiario fueron con su traje limpiecito limpio se lavaron las manos el carrito estaba limpio y ustedes ¿verdad? recogieron esa miel y ok ya llegamos a la sala la vamos a extraer la vamos a envasar lo que tienen que hacer primero es lavarse las manos yo sé que suena muy aburrido parece que estamos en pandemia pero realmente lavarse las manos es súper importante es increíble la cantidad de veces que uno ve a las personas ingresar a las salas sin lavarse las manos y muy importante si ustedes se lavaron las manos súper bien entraron y volvieron a salir usaron el celular y volvieron a entrar tienen que volver a lavarse las manos con lavarse la mano las manos una vez no cuenta cada vez que ustedes salen o si ustedes salieron y agarraron una caja y estaba un poquito sucia o no estaba sucia no importa aunque no se vea la verdad esta suciedad a veces no se ve tienen que volver a lavarse las manos yo sé que es aburrido yo sé que es cansón pero es súper súper importante que cada vez que ustedes salen o que ustedes tocan algo que no es una superficie stale o una superficie inocua tienen que lavarse las manos y muy importante y es una de las cosas que he visto que más presenta resistencia y siento que es de las más fáciles de arreglar la ropa limpia cuando ustedes ingresan a la sala de extracción les voy a dar unos segundos para que ustedes piensen la última vez que fueron al apiario ustedes recogieron la miel verdad se la llevaron a la sala quiero que respondan de forma transparente yo me cambié de ropa yo me quité la ropa que me llevé al apiario que como vimos está sudada está contaminada puede tener heces puede tener orina puede tener verdad contaminación fecal de animales puede tener gasolina puede tener querosén puede tener humo puede tener cenizas quiero que ustedes sean sinceros y sinceras con ustedes mismos y piensen será que yo me cambié la ropa la última vez que fui al apiario y del mismo día ingresé a la sala de extracción porque la respuesta debería ser sí ustedes deberían ingresar a la sala de extracción y o envasado con ropa limpia y cuando yo digo ropa limpia no es que tienen que ir y comprarse un scrub verdad una gabacha blanca perfecta no ustedes pueden usar la misma camisita blanca y blanco porque se le ve la mala suciedad en realidad si ustedes quieren vestirse de rosado de amarillo de flores no pasa nada pero tengan una ropita un pantalón y una camisa y una gorrita o una cofia o una rueda de silla para el cabello destinada para cuando ustedes ingresen a la sala de extracción es demasiado importante que ustedes tengan esta ropa y que la laven cada vez que la van a utilizar verdad es súper súper importante y la segunda cosa zapatos limpios tengan unas zapatitos de estos que venden en Walmart verdad que son como de plástico que son súper fáciles de lavar que algunos hasta son antideslizantes verdad obviamente no vamos a enseñar los pies verdad vamos a taparlos completamente como nos dicta las reglas de inocuidad pero zapatitos limpios no vamos a usar los mismos zapatos que utilizamos en el apiario entonces ya saben nos tapamos la cabecita nos ponemos una camisa limpia un pantalón limpio puede ser un pantalón viejo una camisa vieja eso no importa nadie los va a ver pero que esté limpio y zapatitos limpios eso es lo más esencial que ustedes pueden hacer y de verdad quiero que ustedes piensen pues pucha será que yo estoy ingresando con ropa limpia donde está la miel expuesta verdad donde está la miel lo más vulnerable posible a todo peligro será que yo lo estoy haciendo de la mejor forma y muy importante quítense anillos quítense pulseras quítense collares quítense aretes quítense piercings quítense todo lo dejan en una canastita afuera o lo dejan en un locker o lo dejan en su cuarto si tienen la sala la extracción en la casa porque es común encontrar verdad estas cosas y además se les ensució el reloj ya no está completamente limpio verdad todas estas cosas y muy importante no usen el reloj el celular no utilicen el celular el celular es una de las sustancias más contaminadas que ustedes pueden encontrar en su casa mentira que cada vez que utilizamos el celular nos lavamos la mano las manos entonces es muy importante ropita limpia nos tapamos el cabello si quieren usar mascarilla o barbijo es opcional hay algunas personas que realmente les afecta les molesta no es necesario pero si ustedes lo quieren hacer perfecto tampoco es necesario usar guantes se ha visto que más bien los guantes pueden transferir más la contaminación pero si sus manos están limpias no es necesario que ustedes gasten plata en guantes muy importante no usemos el celular si tienen que usar el celular o si quieren realizar un correo si los llamó la mamá el papá el hijo salimos de la sala usamos el celular y volvemos a ingresar habiéndonos lavado las manos y registro de ingreso aunque ustedes sean los únicos que ingresan aunque ustedes sean un apicultor solo o sola y tienen una salita chique a la parte de su casa no importa hagan un registro de ingreso ponen su nombre ponen su firma y ponen la fecha y la hora de salida porque esto cuando llegue cenadas a auditarlos se los va a agradecer que ustedes tengan este registro muy importante ¿verdad? y bueno como les decía yo aquí les estoy poniendo las cosas que yo más he visto que son malas mañas en vez de buenas prácticas les estoy poniendo las cosillas que más generan resistencia les estoy poniendo las cosillas que más cuesta cambiar ¿verdad? como que tenemos mucho mucho el hábito mucho el comportamiento de hacer estas cosas no significa que sean las únicas pero vamos a hablar de hoy como estas cosas que son muy fáciles de cambiar y que no en realidad no hay que gastar ¿verdad? no hay que implementar nada especial no hay que ir a ningún lugar a comprar nada nos vamos a enfocar en esas cosas hoy y si ustedes quieren ser más profundos y tener un mayor registro mayor protocolo nos vamos a los reglamentos muy importante evitar el uso de limpiones y trapos de tela hay un montón de estudios que también comprueban que la tela incluso la microfibra acumula una gran cantidad de bacterias hongos virus pero si es lo único ¿verdad? podemos utilizar y tener protocolos de limpieza y desinfección pues que van a hacer que esto sea sostenible yo sé que a veces no es barato estar comprando toallas desechables pero si vamos a usar trapos entonces que los trapos realmente estén limpios y estén desinfectados acuérdense que no es lo mismo limpieza versus desinfección limpieza es ustedes lo lavan quitan lo que se ve externamente desinfección es realmente eliminar virus hongos y bacterias que pueden estar ahí muy importante también y yo sé que a veces no es tan fácil ¿verdad? por cuestiones económicas evitar la madera más que todo en mesas porque la madera a pesar de que es lindísima y a pesar de que puede tener un tratamiento que la haga casi como una cerámica eso sigue siendo una superficie porosa y la superficie porosa la aman los virus la aman las bacterias la aman los hongos ¿verdad? porque es caldo definitivo muy importante ustedes la vez anterior que fueron a la sala de extracción limpiaron todo y dejaron eso nítido pero cuando ustedes vuelven volvemos a limpiar no vamos a asumir que ya porque estaba limpio sino que volvemos a limpiar volvemos a desinfectar un poco ¿verdad? porque no sabemos pasó una cucarachilla pasó un gecko pasó algo ¿verdad? que aunque no debería estar por ahí podría pasar y muy muy importante que es algo que yo realmente he visto en prácticamente todas las salas de extracción que he ido no colocar objetos directamente en el piso el piso es suzísimo el piso es donde estamos pasando los zapatos el piso es ¿verdad? una superficie bastante contaminada y no es nada recomendable poner nada en el piso ya sea un tarro de miel un estañón de miel o las cajas con la miel ya envasadita etiquetada lo más linda todo eso lo ponemos en tarimas y muy importante contaminación cruzada aquí no vamos a hablar mucho de contaminación cruzada usualmente las salas de extracción casi que solo hacen miel ¿verdad? o productos derivados de la colmena pero puede ser ¿verdad? que alguna otra persona la utilice para que sea como un taller o un salón comunal o algo donde hayan otras sustancias muy importante que no haya contaminación cruzada con endulzantes con aditivos con algunas otras cosas que pueden eventualmente caer en la miel entonces vamos a ver ¿qué están haciendo bien? vean esta esta imagen que está acá vamos a verla vamos a detener durante unos segundos ¿qué están haciendo bien? de lo que yo les dije ¿qué creen que estas personas están haciendo bien? esto no es en Costa Rica esto es en Sudamérica pero quería ponerles el ejemplo ok vemos algunas cosas vamos a ver ¿qué está bien? rotulación muy importante y de cuando ustedes se pongan a analizar bien las guías o los reglamentos van a ver que es súper importante rotular ¿verdad? salida entrada área sucia área limpia lo pueden hacer a mano ¿verdad? no es que ustedes tienen que ir a pagar ¿verdad? todo puede ser muy artesanal mientras esté bien hecho otra cosa que está haciendo está bien esta gente mesa en acero y yo sé que son caras ¿verdad? y a veces es carillo comprar estas mesas pero el acero es una superficie es un material lindísimo que es súper fácil de limpiar no se oxida tarimas vean qué bonito todo está colocado en tarimas veamos que prácticamente nada está tocando el piso vean acá dos cosas vean que las personas que trabajan en esta planta son las que están vestidos de blanco bueno ellos tienen su cofia o su redecilla tienen su mascarilla están vestidos de blanco y las personas que andan de turquesa al leste son auditores vean que igual a los auditores se les obligó a taparse el pelo y a taparse los zapatos no es necesario que ellos se pongan una gabacha no es necesario que ellos se cubran completamente o siquiera se cambien de ropa pero ¿verdad? las cosas mínimas y otras cosas que sí son como un poco más avanzadas ahí es un suelo no poroso es un suelo especial para salas que convierten alimentos y con curva sanitaria ahí no se aprecia realmente la foto en este blog que eventualmente también se los puedo mandar se ve que las esquinas son curvas entonces eso hace que el polvo si cayó arriba o si cayó la miel o si cayó lo que sea siga ¿verdad? y no se quede en estas esquinas ¿verdad? en ángulo de 90 que a veces lamentablemente son difíciles de limpiar ok veamos este otro este otro me pareció muy bonito porque él es una persona que inició una apicultura como de forma muy muy artesanal pero es como una persona como que ¿verdad? sigue mucho los los reglamentos él es de Inglaterra y él tiene un blog entonces él sube muchas fotos y es muy bonito vamos a verlo igual algunos segundos ¿qué está haciendo bien este amigo? vemos que tiene las mesas como son como son las las paredes se ven limpias ok hay dos cosillas que en las fotos de que él subió en el blog se ve ¿verdad? que son cositas de mejora vamos a ver unos cuantos segundos para que ustedes vayan analizando esta foto y en anaranjado están las cosas que él está viendo está haciendo bien se tapa su cabello ¿verdad? está usando un peto plástico estos petos plásticos son desechables entonces ¿verdad? pensándolo en la sostenibilidad y pensándolo en el dinero no es realmente necesario ni insostenible que nosotros estemos comprando plástico plástico con que ustedes tengan una cabachita limpia que siempre usen para eso es más que suficiente ¿qué está haciendo bien? está usando plástico grado alimenticio el plástico no está tocando el piso ¿qué está haciendo mal? bueno verdad las que están encima no están tocando el piso ¿qué está haciendo mal? la cubetita de abajo está tocando el piso vean que es una cubeta donde ya se está colocando miel que está extraída miel que ya está fuera de la colmena que ya está ¿verdad? prácticamente lista y está tocando el piso ahí es el errorcillo que vemos y en la foto de la izquierda anda el anillo ¿verdad? yo sé que es algo muy habitual que nosotros no nos quitemos los anillos en especial si son de matrimonio ¿verdad? porque es una maña y no lo quitamos no lo queremos perder pero realmente no es recomendado que nosotros hacemos ningún tipo de joyería en estos espacios de extracción y envasado entonces vean que la sala de él es preciosa es una sala de una persona que está comenzando ¿verdad? que está transformando poca miel es una sala muy bonita pero que aún así tiene costillas de mejora él tiene un blog igual les puedo compartir el enlace por ahí ok vamos a ver algunas otras cosas que me he encontrado yo en la vida que son cosas que se pueden mejorar vean por ejemplo estos estañones de miel todas estas mieles producidas en Costa Rica o así producidas en Costa Rica miel donde hay cinta teflón ¿verdad? que a veces es una cinta que le ponen como para el para que el tapón pueda cerrar bien ya esa miel está contaminada ya tiene un contaminante vean la miel o el estañón de la de la derecha vean que tiene partículas grandes de tierra entonces realmente cómo cómo esa miel o cómo ese estañón llegó a contaminarse con terrones tan grandes de tierra ¿qué estoy haciendo yo para que pedazos de tierra tan grandes y vean de hecho si se ponen a ver en la pura orilla hay como uno de esos saquitos de de estas polillas ¿verdad? que a veces se pegan en la pared ¿qué estoy haciendo yo? ¿dónde estoy colocando mis estañones de miel o mis cubetas que se está llenando de tanta tierra y se está llenando de insectos? ¿verdad? ya ahí hay un peligro hay un contaminado vean estos sañones que limpiamos vean la cantidad de tierra que está saliendo igual vean los terrones de tierra ¿qué estoy haciendo yo? piensen ahorita ¿dónde estoy colocando yo mi miel? ya sea que la voy a envasar ¿verdad? en pequeñito al detalle o que la voy a vender hacia el granel pero ¿dónde la estoy guardando yo? ¿y qué proceso le di para que se me esté llenando de tanta tierra y de tanta contaminación? y tal vez pensamos bueno ya la miel está cerrada ¿verdad? pero si el exterior de ese estañón está tan sucio estamos seguros de que la miel adentro no está contaminada ¿verdad? esas son las cosillas que quiero que ustedes se queden pensando hoy y empiecen a pensar mañana y otra cosa que siento que es muy común en Costa Rica es la reutilización de estañones y aquí es muy importante porque si bien es cierto la gran mayoría usa plástico grado alimenticio de hecho no sé si logran leer ahí donde dice fructosa he visto muchos estañones que llegan de aceite de carb ¿verdad? eso es un gran no si ustedes van a comprar estañones o van a reutilizar estañones por favor no usen no importa si los lavaron con cloro con desinfectante con alcohol si los lavaron con agua bendita si el estañón estaba hecho para un aceite de carb o para un aceite industrial para pintura ¿verdad? para usos industriales no le podemos poner comida ¿verdad? no esa miel puede ser tal vez para un uso industrial o para un uso ¿verdad? hay algunas pinturas algunos aditivos que usan miel pero esa miel ya no es consumible entonces ¿verdad? son cositas que tenemos que tener mucho cuidado y también lo he visto en cubetas he visto miel en cubetas de pintura ¿verdad? esa pintura puede tener metales pesados puede tener plomo puede tener albesto y definitivamente no creemos que nuestra miel deliciosa pura que pasó por todo el proceso de inocuidad se nos vaya a arruinar simplemente porque la guardamos en una cubeta que tenía plomo o que tenía algún otro metal pesado entonces ya vimos algunas cosas que estamos haciendo bien algunas cosas que estamos haciendo mal algunas cosas que necesito que ustedes se queden pensando ahí ¿será que yo me estoy lavando las manos? ¿será que estoy usando ropa limpia? ¿cuándo fue la última vez que lavé mi traje? ¿será que mejor me compré unos zapatillos ahí plásticos para tener en la sala de extracción? ¿será que me estoy quitando todos los aretes todo? ¿será que me estoy tapando el pelo? ¿verdad? todas esas cosas ok, si ustedes lo están haciendo bien perfecto genial vamos a seguir haciéndolo si no lo están haciendo a partir de mañana lo vamos a empezar a cambiar pero ahora vamos a hablar de otro tema que no es propiamente inocuidad como tal pero que es una buena práctica que definitivamente tenemos que mejorar en Costa Rica y es la trazabilidad ¿qué es trazabilidad? ¿de dónde viene mi miel? ¿de dónde viene? ¿y para dónde va? entonces si yo llego a la sala de ustedes yo agarro esta botella de miel y yo les digo ok, ¿esta miel de dónde viene? ustedes deberían poder ser capaces de decirme esa miel viene de el apiario de San Juan esa miel viene del apiario de Ciudad Colón esa miel viene de Nicoya y si yo voy al súper y compro esta miel también ustedes deberían igual poder hacer la trazabilidad esta miel salió de la periodo San Juan llegó tal día a la planta y se envió tal día al automercado a Walmart a la pulvería o al chino yo sé que muchas veces las mieles se mezclan y eso es completamente normal pero entonces en los registros que tienen ustedes debería decir que en esta botella hay miel de tal y hay miel de tal y eso casi nunca ¿verdad? por lo menos en las salas pequeñas casi nunca se sigue entonces es muy importante mi miel de dónde vino y para dónde va entonces aquí voy a correr la cámara que la tengo acá nos vamos a volver un poquito a la piari ¿quién entró a la piari? tenemos que llevar un registro ¿quién entró a la piari? no importa si son solo ustedes o si a veces los ayuda a su hermano o si los ayuda al vecino llevamos un papelito ¿verdad? todos estos machotes como les decía ya están hechos ustedes no tienen que quebrarse la cabeza ay pero en este machote tengo que poner la fecha o no esos machotes ya existen ya son anexos que están hechos ustedes nada más los imprimen y los van llenando entonces en el apiario ¿quién entró? ¿cuándo entró? ¿y qué hizo? y registros de colmenas ¿verdad? y esta colmena está enferma esta colmena le apliqué tal antibiótico esta colmena le apliqué tal medicamento ¿verdad? ya nos doblemos de nuevo a la sala ¿quién está entrando a la sala? ¿estoy entrando solo yo? bueno llevo el registro y muy muy importante asignémosle lotes a la miel como materia prima ¿ok? miel como materia prima quiero decir la miel que vino del apiario y todavía está en el alza que todavía está ¿verdad? sin haber sido extraída esa miel tiene que tener un lote ¿verdad? es la miel como materia prima antes de ser envasada y también tenemos que tener un lote de esa miel o de ese polin o de ese propóligo ¿verdad? no importa lo que ustedes están transformando cosechando como producto envasado ¿por qué? porque entonces si yo tengo esta botella de miel ustedes me la van a conectar con el lote como materia prima y con el lote como producto envasado esos dos se tienen que conectar y si ustedes quieren ver hacerlo muchísimo mejor entonces también lo metemos con los lotes de material de envase ¿verdad? cuando nosotros compramos envase en especial si lo hacemos a una mayor escala viene con un lote y en el registro donde dice la miel de tal se transformó en tal utilizamos tal lote de envase ¿verdad? realmente cuando tenemos el machote es nada más ir llenando no es nada del otro mundo pero esto es súper súper importante y les va a hacer la vida sumamente fácil es más hasta para finanzas para contabilidad porque ustedes saben exactamente cuántas botellas gastaron cuánta miel lo colectaron y ustedes pueden decir fue pucha en el apiario de San Juan produje un kilo de miel y en el otro 15 ¿qué está pasando? ¿verdad? hasta para determinar problemas o detectar problemas nos sirven estos registros que son súper fáciles de llevar otras cosillas por hacer que están súper relacionadas con buenas prácticas de manufactura tener protocolo de limpieza y desinfección no importa si ustedes hacen la mejor desinfección o hacen la mejor limpieza tengan un papelito donde dicen para limpieza uso tanto para desinfección uso tal cosa diluido a tal porcentaje y lo hago de tal manera ustedes lo imprimen lo ponen en un ampu y lo guardan ese es su protocolo y el registro es un registro de cumplimiento donde dice yo Mariana entré tal día a la sala de extracción seguí el protocolo de limpieza que ya lo tengo en el ampu y le hacen un check de que ustedes lo siguieron esto es demasiado fácil de hacer ¿verdad? no necesariamente cambia lo que ustedes están haciendo puede ser que ustedes ya lo estén haciendo simplemente que lo tengan en papel que tengan como una evidencia ¿verdad? tipo bitácora y aparte del registro de lo que hicimos en el apiario el registro de la miel que llegó el registro de la miel que envaso el protocolo de limpieza tenemos una verificación de instalaciones en infraestructura yo sé que ahorita ustedes seguro están como pero son demasiadas demasiadas cosas estoy aburrido no quiero escuchar más de esto van a ver que cuando ustedes tienen los registros en papel son demasiado fáciles de llenar no duran ni 5 minutos llenándolo y se van a dar cuenta que hace que todo realmente sea más fácil y bueno estos protocolos de verificación es simplemente que ustedes cada tanto salen por la sala y se dan cuenta uy no esa canoa está malilla puede ser que se me meta el agua uy el sedazo se le hizo un hueco entonces ahí ponen cambiar el sedazo uy este jardín está demasiado crecido puede atraer ciertos animales ok vamos a cortarlo uy esta pintura se me está escarpelando demasiado verdad esas son las cosillas que ustedes tienen que periódicamente estar realizando para que por dentro y por fuera la sala esté en las mejores condiciones posibles entonces no se agobien con toda esta información no se verdad no cierren el zoom y se van porque es demasiado van a ver que realmente los machotes ya existen ustedes lo único que tienen que hacer es seguir verdad son indicaciones muy fáciles de seguir son checklists que ustedes van siguiendo van a ver que todo se les va a organizar de mejor forma les va a quedar mejor saber cuántos envases tienen que comprar cuántos envases les quedan hasta cuánta miel han vendido verdad son realmente registros muy muy fáciles de llevar de hecho aquí les puse como algunas pantallazos de los registros que ya existen verdad todo esto hay algunos que están en el en el reglamento hay algunos hay algunos que están ahí vean ahí recepción de la miel cuando entró código de la piaria ustedes le ponen el nombre el código que quieran el código del lote ustedes se lo inventan mientras tenga una lógica verdad no tienen que seguir nada en específico el volumen la humedad el color verdad cositas así ustedes las van colocando y ya tienen un registro de cuánta miel es y después hacen un registro similar de cómo transformaron esa miel por qué por qué todo esto porque queremos el mejor producto posible ustedes tienen que estar orgullosos y orgullosos de esa botella de miel que ustedes vendieron de esa botella que ustedes le están ofreciendo al súper de esa botella que ustedes tienen en la feria de esa botella que van a llevar al evento que va a tener ahorita la cámara ustedes tienen que estar orgullosos y orgullosos de eso pero también si nos cae ese NASA que nos va a caer no queremos que nos deje eso este es un ejemplo muy particular verdad obviamente ahí tachamos para la confidencialidad y casi no se lee espero que puedan leer pero si no ahí les hice como un como un resumen de lo que dijo la persona inspectora cuando llegó uno desorden general dos todo toca el piso tres habían frutas en la sala de extracción ¿qué estaban haciendo esas frutas ahí? no sabemos cuatro no tiene ningún un protocolo de nada ningún protocolo de recepción de miel no tenía protocolo de de envasado ¿verdad? no tenía registro de cuánta miel llegó cuánta miel produjo ni cuánta miel vendió y otra cosa muy importante y ahí de hecho se puede leer claramente falta total de limpieza ¿verdad? entonces imagínense que feillo que que ustedes tengan su sala que ustedes están orgullosos y orgullosas de lo que están haciendo pero que llega un inspector y les dice que hay un desorden general que hay falta total de limpieza que hay frutas ¿verdad? que no hay razón para que haya comida y otra cosa ¿verdad? no comer en las salas de extracción que todo está tocando el piso este es un caso muy extremo ¿verdad? en realidad pueden ser cosillas un poco más simples más sencillas de arreglar pero vean que esta persona a pesar de que ama las abejas a pesar de que produce buena miel a pesar de que tiene los apiarios en buen estado ¿verdad? una persona que ama la apicultura vean las prácticas que tiene vean las prácticas que llegaron ¿verdad? ¿verdad? no es lo ideal que nos lleguen a hacer una inspección y que por falta completa en este caso de buenas prácticas y la presencia total de malas mañas ¿verdad? que como les vamos a llamar al contrario nos digan eso entonces ¿verdad? no es solo evitar esto no es solo evitar que nos caigas en asa y uy pucha mira me dijeron que definitivamente ¿verdad? me van a poner un stop ahorita a la sala porque hay demasiadas condiciones sino que yo quiero realmente ofrecerles a ustedes la mejor miel la miel más rica la miel más pura la miel ¿verdad? más libre de todo contaminante de todo peligro posible entonces veámoslo desde esos puntos de vista ¿verdad? ya todo está hecho ustedes no se tienen que preocupar por hacer reglamentos no se tienen que preocupar por hacer machotes no se tienen que preocupar por comprar nada extra estoy segura que todos tienen una camisita y un pantalón que pueden usar para la sala de extracción una red de silla ¿verdad? son cosas realmente que probablemente ya tenemos en la casa ¿para qué? para que la miel de ustedes o el propóleo o el polen sea el mejor posible y para que si nos auditan esto no nos pase para que si nos auditan no nos digan que definitivamente la sala no puede continuar así otras recomendaciones que esto aplica para ¿verdad? llevar el curso de manipulación de alimentos súper fácil en el INA lo dan gratis lo único que piden creo que es saber leer y escribir de ahí en fuera creo que no piden absolutamente nada más es gratis lo pueden llevar virtual o lo pueden llevar presencial yo lo llevé virtual y es ¿verdad? es un amor es muy fácil de llevar ellos tienen otros cursillos como más avanzados ya si a ustedes les interesa muchísimo la inocuidad o las buenas prácticas y hay otro cursito que es pequeño que se llama consejos para el manejo higiénico de los alimentos obviamente ¿verdad? hablan de otros alimentos pero son súper fáciles de llevar entonces se los se los recomiendo mil que ustedes puedan llevar el INA tiene sedes por todo lado entonces realmente ¿verdad? es lo mejor que ustedes podrían hacer se van a dar cuenta de que con esto ¿verdad? aprender un montón de cosas más y realmente va a hacer que ustedes estén más conscientes ¿verdad? más chispa de todo lo que está pasando en la sala estimados amigos así hemos llegado al final de este programa agropecuario agradeciendo profundamente su sintonía y compañía durante estos 60 minutos agradeciendo también a la Cámara Nacional de Fomento Apícola por habernos brindado esta importante información esperando señor y señora apicultora de nuestro país que logre poner en práctica gran parte de las recomendaciones que les hemos brindado esta semana porque de eso depende la calidad e inocuidad de su producto y por ende pues el consumo del consumidor final agradecemos profundamente nuevamente su presencia y espero que los podamos ver y escuchar la próxima semana hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!